Donde se vio muchísimos movimientos es en todo lo que es la provincia de Córdoba a nivel turístico. Un 90% de ocupación según la agencia Córdoba Turismo. Según la agencia Córdoba Turismo, en todo lo que ha sido el fin de semana pasado, que fue todo un boom, digamos, hasta ahora, según los datos de la agencia Córdoba Turismo. Estamos hablando, ¿no es cierto? Vamos a ver un poquito valle por valle, como para que te des una idea. Bueno, Carlos Paz, un 88,9%, estamos hablando de Punilla, un 88,9% de ocupación. Y mucho, digamos, movimiento en lo que son bares y restaurantes y teatros. Eso lo puede decir más Evelyn y yo, pero es lo que dicen los números. Así están diciendo, planteados los números. En La Falda, un 86% de ocupación. Si nos vamos atrás de la sierra, Mina Clavero, un 90% de ocupación. Nos vamos también a lo que es Calamuchita, un 92% de promedio de ocupación. Es impresionante. Y escuchá esto, Lagarde. A ver. Cosquín, Cosquín en el inicio de las nueve lunas, Coscoínas, un 95% de ocupación, Lagarde. Sí, sí, sí. Esto es excelente. Muy buenos números, muy buenos números. Que ojalá que se mantengan. Ojalá. Porque todavía queda algo de la temporada, ¿no? Sí, sí, sí. Ojalá que así se mantengan. Así que, bueno, buenísimos números. Buenas noticias. En todas las plazas, que son unas 120.000, más o menos, en todo lo que es la provincia de Córdoba. Así que los estamos esperando. Pero claro, que vengan que todavía tenemos un 8% de lugar. Por supuesto. Un 8% de lugar. Y si no, le hacemos un lugarcito. Y si no. Un 8% de lugar. Claro, y si no, hacemos un lugarcito, tiramos un colchón en el suelo. Por supuesto. El corazón es grande. Exactamente. Le hacemos un lugarcito, sí, sí, sí. Gracias, gracias. Bueno. Bueno, hablando de los lugares turísticos, Cosquín, anoche estaba llena la plaza. Hay que felicitar a los muchachos de los cuatro de Córdoba y a Tito Domina. Sí. Muy bien. Que hicieron, fue la apertura musical de Cosquín de anoche. Muy bueno el homenaje, el homenaje a Bustos, al general Bustos, que es bueno, nuestro símbolo. Y la verdad que muy bien armados los textos, la música, la participación de Tito Domina con los relatos. Muy bien orquestado. Hay que felicitarlos. Los trabajos que preparan año tras año los cuatro de Córdoba para el Cosquín siempre son muy buenos. Y este no fue la excepción. Así que un abrazo grande.